El Taller Multimarcas de la Ciudad de Tena pone a consideración de la ciudadanía un proyecto para la organización de un curso de reparación de motos dirigido a quienes usan este medio de transporte. Bueno, yo como representante del Amazén Maxis Taller estamos lanzando un nuevo proyecto basado a que la gente tenga conocimientos de lo que es mecánica de motocicletas y eléctrica la cual nosotros estamos organizando llevar esto como llevar un curso vacacional. Este curso durará un mes y tendrá cuatro horarios al día con profesionales conocedores de la materia. Un periodo de 30 días laborable, 42 horas en el mes la cual nosotros enseñaremos a lo que es mecánica automotriz de motos, mecánica de motos y mecánica eléctrica de motocicleta. Las inducciones eran totalmente prácticas siendo una alternativa para estas vacaciones ya que es la primera vez que se organiza este tipo de actividades. En el curso nosotros va a ser 100% práctico la cual nosotros contamos con 14 mesas 14 motores, 14 sistemas eléctricos completamente para 50 estudiantes por curso la cual nosotros desempeñaremos con cuatro técnicos calificados verdad es para ayudar también a la gente que también obtengan tiempo, que ocupen el tiempo libre y pasen de lo mejor. Además de aprender se entregarán certificados a los participantes que formen parte de esta iniciativa. Los temas a tratarse son funcionamiento mecánico y electrónico de una motocicleta para que los amantes de las motocicletas puedan localizar las fallas en todos los sistemas y estar capacitado para la resolución de las mismas. Este curso estará destinado a personas con o sin conocimientos previos de mecánica de motos que deseen capacitarse en busca de una nueva oportunidad laboral y busquen adquirir conocimientos acerca del funcionamiento integral de una motocicleta. Ali TV, la televisión pública de Napo.